En mecánica, el elemento de máquina es una pieza con función de máquina simple que se ensambla y que contribuye, junto a otras de igual o distinta función, a crear un mecanismo. A raíz de esto es importante llevar la asignatura elementos de máquinas. La relevancia reside en brindar al estudiante una visión general del diseño de máquinas. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de diseñar elementos de máquinas cumpliendo con los requerimientos de diseño bajo restricciones realistas. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, ¡bienvenido!